Música Había una vez un país muy asustado. Unos señores malos destruyeron todas las cosas que ayudan a espantar al miedo. Cosas como, por ejemplo, cuentos, canciones, colores, historias, los pensamientos lindos. Estos señores tenían gorra, anteojos negros y eran como monstruos. Pero existieron de verdad. Música Yo creo que para los alumnos hoy debe ser difícil entender que un gobierno tuviera como una de sus principales metas quemar los libros. Todos los libros. Libros de María Elena Walsh se prendían fuego. La planta de Bartolo se prendía fuego. El principito ardía en una hoguera. Los libros más bellos eran prohibidos y quemados junto a la quema de una sociedad. Música ¿Saben qué día es? Viernes de cuentos. Viernes de cuentos. ¿Qué cuentos leímos? A ver, hasta ahora. El de la planta de Bartolo. No, levantando. Tiago, ahora sí. La de la planta de Bartolo. Muy bien. ¿Ustedes saben quién es la autora? Sí. La de Bartolo. ¿Y Bartolo qué hacía? Claro. ¿Y qué hacía entonces con la gente? Hacía algo bueno. Cuando puse el libro en la planta, creció una planta calipada. Libros para los chicos. Muy bien. Para que ellos aprendieran. A ver, escuchemos a Belén. Para que ellos aprendieran a leer. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó cuando la señorita era chiquita? Que amaban los libros. Los soldaditos azules no querían que lo lean para que no sepan leer. Los soldaditos azules, que dice ella, en realidad están en el cuento, pero en la vida real era el gobierno de ese momento. Ya no pedían que lean. Determinados libros no se podían leer. Considerando que toda obra literaria para niños debe reunir las condiciones básicas de estilo, que del análisis de la obra La Torre de Cubos se desprenden graves falencias tales como simbología confusa, cuestionamientos ideológicos sociales y limitada fantasía. El ministerio resuelve prohibir el uso de la Torre de Cubos de Laura de Betach de forma. La prohibición empezó como una especie de enfermedad que primero fue pequeña y después fue haciendo metástasis. Yo era como que ya estaba un poco enterada, ¿no? Que incluso yo tuve advertencia de mi familia, que si bien le gustó mucho el libro y qué sé yo, mi papá enseguidita se preocupó porque me dijo, vos vas a tener problemas con ese libro. Yo trabajaba en Villique en aquel momento. Un gran amigo mío que estaba en la redacción me llama y me dice, mira Laura, me han pedido que escriba un informe sobre vos. Entonces yo le digo informe sobre mí, ¿por qué? Aunque algo me esperaba, ¿no? Y me dice, sí, por la prohibición de la Torre, porque se nacionalizó el decreto y ahora es en todo el país. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. Bueno, estos son mis cuadernos. Cuando era chiquita, cuando iba primero, veíamos matemática. Qué lindo esto. El otro día leímos un cuento de cuando yo era chiquita, que es muy viejo. Yo me acuerdo, la planta de Bartolo. Bueno, la planta de Bartolo me la contaba mi maestro. ¡Ay, mira esto! Justo lo que está acá es un fragmento de una poesía de Elsa Bornerman, que como la autora del cuento de Bartolo, en ese momento Elsa Bornerman también estaba prohibido. ¿Los libros sabían lo que significa prohibido ustedes? Sí, que no se puede tocar ni ver. En la escuela, los maestros a veces, como mi maestro Paulino, nos enseñaban igual determinadas cosas. Porque ellos no escribían los títulos en los cuadernos. Acá no está el título de la planta de Bartolo, por ejemplo. A ver, mamá eligió ser maestra porque tuve un maestro que me encantó. Me encantó cómo nos cuidaba, cómo nos enseñaba. Acá está él, ¿ven? Lo dibujé. En aquel momento el sistema educativo en sí tenía más instancias desde los niveles de dirección, de control de lo que uno hacía o podía hacer en el aula, que de asesoramiento en la manera de enseñar y qué enseñar. Las directivas que mandaban del Ministerio de Educación de la Nación, que llevaba a las escuelas, decían conozcamos a nuestro enemigo. Había un operativo que se llamaba el Operativo Claridad, Operación Claridad, algo así, donde daba indicaciones para detectar subversivos en las escuelas y estar atentos al material que utilizaba para no... porque fomentarían conductas rebeldes en los alumnos. En esas directivas que llegaban a los directores para que controlen, que decían de encontrar al enemigo, decían arrancar de raíz la subversión. Era una sensación muy grande de desasosiego. Mis amigos, entre comillas, muchos se alejaron. Algunos a la media cuadra se cruzaban de vereda. Fue muy horrible, no tanto por la falta del libro, esa cosa de sentir que a uno le secuestran. También fue un hijo secuestrado, porque lo sacaron de todas las bibliotecas. A estos señores les molestaba mucho que los chicos pensaran. Pero ¿cómo hacés para sacarte un pensamiento de la cabeza? Es imposible. Prohibieron todo lo que podía dar herramientas para pensar. Fíjense que en el caso del edicto de prohibición de mi madre, uno de los detalles que da es la ilimitada fantasía. La prohibición fue porque esquemáticamente que ese libro le inocule el virus de querer cambiar las cosas, querer cambiar el mundo, ¿no? De estar contra el poderoso, contra el poder. Nosotros contábamos los cuentos prohibidos de autores, de autoras que intentábamos imaginarnos como eran. ¿Quién estaba atrás de Bartolo, de Mauricio? Yo creo que nosotros queríamos ir a la escuela a hacer la revolución. Yo creo que en uno de los últimos encuentros nosotros evaluamos con otros compañeros ¿por qué no podíamos contarles a nuestros chicos estos cuentos? ¿Era solo por este llamado a la solidaridad de Bartolo? ¿Por el llamado a la huelga del elefante? ¿O es que no se podían permitir que nuestros pibes más pobres tuvieran acceso a la belleza, al arte? Entonces, enterados de la prohibición, los hacíamos circular de mano en mano, como podíamos, y ahí aparecían tus cuentos con otro nombre. Para mí es una experiencia... No tengo palabras. La palabra agradecimiento es muy chiquitita. Nunca me imaginé que iba a existir este momento. No, realmente. Es muy... Como muy emocionante y es... Sí, es maravilloso. Y yo no sé cuántas veces hablé con todos estos cuentos y de qué manera. Hay una alumna que dice que guardó los cuadernos. Entonces, ahora está la posibilidad de... De rastrear. Hay que rastrear en ese cuaderno y hay que buscar ahora hoja por hoja, a ver si por los dibujos o por alguna señal podemos inferir que ahí estaba algo de estos libros prohibidos, porque no podíamos poner el título ni el nombre del autor. Así que vos no estás. Sí, no, eso. La palabra no aparece. Y bueno, si yo trabajaba como coordinadora del departamento de letras de un profesorado y no figuraba en la planta. Acá, más o menos así. Era un fantasma. No sé qué es lo que haría uno ahora en este momento, ¿no? Esperemos que no tengamos la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo resistir también a través de la literatura infantil? Sí. Sin embargo, hay que resistir lo mismo. Hay que seguir resistiendo porque, bueno, este... Estamos... A la democracia hay que cuidarla. Algunos libros, por el susto, se convirtieron en estatuas. Otros se hicieron invisibles, pero otros se pusieron a resistir. Porque muchos maestros, aunque tenían miedo, los contaban igual. Les cambiaban los nombres. Los disfrazaban de libros aburridos para que los malos no se den cuenta. ¡Bien!